Yo uso Opera y Edge. Bueno. Bueno, ya está, ya fue. Vamos a ir a... Acá está, acá está un problema malignito. ¿Vale? Yo estaba poniendo el estilo. Así que todo está poniendo algo del 2. Así que ahora me voy a cagar y voy a hacerlo del 2 también. Voy a cambiar el título del stream antes de que me llegue algo. Hay un evento de Kings League ahora en directo. Black Myth Book On. Ese fue el último directo que hicimos. Claro que no. ¿Cómo puede ser que no se pase a streamear? Ah. Game Salen. ¡Epa! Pasa de su... Sí, a ver. Es que no soy streamer profesional, ¿viste? Entonces. ¿Tienes permisos, no? De cambiar esa vaina o no? Reconecta al Nightbot. Ah, dale, dale, dale. Vamos a hacer eso. Nightbot. Espera, nightbot.com. Ahora vemos si se escucha bien todo. Frank, Brian, hablen. A ver si se escuchan bien ellos también. ¿Aló? Bien, bien, bien. Ah, no, ya está prestando atención a Rob. Acá era. Era real y comienza, ¿no? Y Torre TX Máximus. O sea, en teoría ya está Nightbot. A ver. Ya está. A ver, háblale al Nightbot. A ver si dice algo. ¿Aló? Switches API Return and Error. Andará más tarde. Ah, bueno, lo de siempre. Pero por lo menos es que está. Está en Nightbot. Lo que pasa es que está en su descanso. Ok. Voy a poner el chat en mi celular para poderle los comentarios. Y a ver qué nos espera aquí esta noche con Silent Hill 2 reimaginable. ¿Qué es esto? ¿Por qué me sale? ¿A dónde? Ah, ok. En el juego, en el final. No, estoy buscando el corazón. Ok. Bueno, ahí después decía Nova. Ah, ya lo vacía el juego. Ah, ya lo vacía el juego. Ah, ya lo vacía el juego. ¿Por qué no me avisó antes? Es mejor que cualquier remake de Capcom esto. Bueno, ya te viste Livestreams o qué. Voy a poner cómodo. Esto es bueno que está mal optimizado y se ve como el arroz. Dices que también grabé para YouTube, Edesus. Y así lo subimos luego. Graba, sí, dale. Vamos a empezar a grabar. Tres, dos. No, nunca vi de llamar a la PC. ¿Cómo lo subimos a YouTube entonces luego? Fíjate que en Twitch te he grabado lo de que se te grabe el stream y listo. ¿Puedo descargarlo? Hay que poner el primer. ¿Se muere? Sí, probemos, probemos. Probemos. En el sitio tenía unas 40, 70 para poner medio, ¿verdad? A ver, primero acá para... Ajustes del juego. Sí, exacto. A ver, ajustes del juego. Vamos a gráficos. Pantalla de gráficos. Sí, estamos en llamada. Tú te puedes unir también. ¿Se escuchan desde el parlante? Ok, les bajo el volumen al parlante. Listo. No tengo sonido de la PC. Espérate. Ahora reglamos eso. Sincronización vertical. Yes. Resolución dinámica. Límite de la tasa de fotogramas. Vamos a ponerla en... En 60. Trazado de rayos. No, no me hace falta. Sí. No, no hace falta. No, 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 no. 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 Mira, ajustes predefinidos de calidad. Lo ponemos en medio. Dale, medio. ¿Modo gráfico por defecto o los 90? Opa. ¿Los 90? Nada. ¿No? Ok. Es del defecto. Vamos a tomar el juego normal. ¿Sí? Vamos a cortar el tónico. Saltónicos. ¿Defecto visual y alimentario? ¿Qué es esto? ¿Dónde viene la vida? Es como un desenfoque para los textos de alimentario. Esto es mierda. ¿Qué es esto? No es ridícula, nada. Eso de luz. No se puede. Ok. Vamos a ir. Ponete un trazado. Ponete una... 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 Vamos a ir al OBS. Como dijo Desus. ¿Cómo quieres que... ¿Cómo quieres que... Se une algo? Me falta el I9, ¿verdad? Sí. A ver, Desus. ¿Qué quieres en el OBS? Ah, que ponga audio. Ah, es verdad. Miren, miren. Es verdad lo que decía. No hay... No se está capturando el audio del PC. Desus, ¿qué tal vale el FIFA? A ver. A ver. Ahora sí se escucha... Desus. El juego. Creo que sí. Dos corazones no hay en el juego. Ah, no. Estaba en el video en Play hace rato. Quería escucharse, caracanacanacan. ¿Ah? ¿Se van a comprar el FIFA 25? Desus yo se lo compro. Se lo regalaron, mejor dicho. ¿Ah, desus? Pero yo no. Sí. Se lo regaló un amigo. Un amigo, sí. Entre comillas. Sí. No, pero... No, yo no. Este año no. Estoy medio apretado. Bueno, este 10 dólares como el 24 lo compro Ojo, igual cuando saquen el Game Pass Igual Sí, capaz que sí Bueno, nueva partida Dificultad en combate Oh, cuidado Oh, ojo Dale, normal Dificultad de los puzzles, los ponemos en Easy, ¿no? No, normal Todo normal, Tito Ajustes predefinidos de interfaz Modernos, se muestran tutoriales Y consejos durante el juego ¿Qué más? Por defecto, o retro Yo diría por defecto Viste esto, te agarra el bicho este Y tiene como un turbo en el booster Máscara de James Mira, mira, mira Ah, eso es por el deluxe Ya Mira, volvió Nightbot Dale Vamos a poner todo moderno Comenzar partida Que moderno, te estoy viendo Let's fucking go Let's fucking go Espérate que se me olvidó poner La freaky frame Ya hablando de esto Leo, todavía sigue con el Está freaky frame A Leo no lo vamos a ver Hasta que se ponga en Twitch Todavía sigue jugando Silent Hill, anda Sí, en YouTube Que rompe ahora Pero está jugando Al de Al de Al de Play 1 Mira, ya justo está por el Final Boss Oye Si el juego se oye bajito Me avisan Yo creo que está bajito Va a tener que subir volumen A ver Oye, está aguantando bastante bien Aunque de los 60 frames Bien, gracias, ¿no? ¿Y si no le pone el trazado? Ah Eso que va a afectar en nada Estamos en 64 De temperatura El RAM va bien, ¿no? ¿Y si no le pone el trazado? No te lo respeto ¿Tiene la música de la original? Oh, me hice mal Me pasé el arco Se ve todo mucho más oscuro Desconecto el mando bien Fuck Estamos bien Donos Está difícil de hacer agarrar el corazón, bueno Mierda, me siento como un consolero con los 30 FPS ¿Va a 30? Sí Es porque está grabando, si está grabando o está streameando Tiene un procesador de la generación 3 y está grabando y streameando Lo voy justo, mucho de mierda A ver si cambia algo el hecho de no grabar Ay, ya se me cae el mando otra vez ¿Cómo hacía todo el stream a la vez? ¿No tiene el... como es que se llama el de la envidia? Sí, pero igual es un montón Un stream y un grabar a la vez un montón Lo que lo ponga en calidad y en todo bajo Sí, ¿no? O que resuba el stream y listo Ahora quiero subirse ya Cuidate si te he perdido lo de que se graba el stream Va, vos cuando el stream ya queda grabado Yo creo que sí Estoy perdiendo toda la vida Pero vamos a ver cómo le hizo el de la envidia Fue que es muy justo No llegó ¿Cómo hace? Ahora que no estoy grabando le va a poner los trazados Suerte Pero si tú los querías Sí Pero suerte de que no baje de 30 Que no baje de 60 Concha de tu madre No hemos llegado a 60 en ningún momento en el directo Pero si yo le... Ah A ver Resolución ¿Tienes el cost ahí para ver los FPS? Sí A ver, vamos a activarlo Trazado de radios Ya está Uy, se creció Ahí está Ya grabó Ok Ahora hay que agarrar la noticia de mapita Oh, no, 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 no Sacrifiqué los frames Adiós ¿Cuánto va? ¿A cuánto iba? 30 Bueno, 20 y pico 20 y pico Y luego lo bajó Yo los quiero en 60 Dejámalos en 60 Acá en el trazado ¿Por qué es tanto pedir? Lago Toluca Rancho de Silent Hill Avenida Nathan Bien No llega a 60, ¿ah? No Mi diablo no Pero tu GPU no se ve, ¿viste? Como que está... No la lee Sí, está en 0 ¿Le instalaste los drivers bien, todos? Puse el día El GeForce Experience, todo Porque está en 0, 0 Es raro Como que no la está leyendo Como que tiene el problema Ok, muy legal Ya fue, tío Pone todo al máximo Y 30 Bueno No, me duele ¿Vos tiene monitor 1080, no más? Sí Se corre con L1 Bueno, no me molesta El mío corre así El año que viene Ponemos al día el PC ¿Qué les parece? Haría bien Porque ya se nota O sea, ya no lanza este juego a 60 FPS Igual está re mal optimizado Tampoco es que se vea muy bien el juego Ah, bueno, pero sí, aparte A ver, ¿por qué vibra el manual? Parece un juego No parece un juego next gen No, la verdad que no Si te pones mirada Que James mire la cámara parece un juego de Play 3 Me dijo alguien Que está en eso Que usaron free assets Para el juego Me dijo alguien Ojo Fuente 100% confiable No, sí, sí Porque Concha de tu madre No, porque Esa persona es tuya Sobre eso Y si La empresa No es muy Muy de fiar Ah No tenés DLSS Tito Para activarle Eso es lo que decía yo DLSS ¿Cómo se hace? Debe estar por ahí en gráfico Sí, en las configuraciones Es como el ¿Cómo que se llama el de AMD? FS FSR Aquí hay algo que pone Calibración Calibración gamma Resolución dinámica Probe esa, ¿verdad? Capaz que se llama así en español No, no No, no A ver, sigue bajando Seguí bajando Dice DSLL O sea Es el de NVIDIA ¿Por qué salí? Ah Debería tenerlo La verdad ¿Cuánto encontraste? Rectico ¿Modo gráfico? ¿Qué pasa si cambias? Era Ah, lo del A ver Déjame ver ¿Dónde está? ¿Super muestreo ¿Qué es? Super muestreo A ver No, boludo ¿Qué puede ser? Ah, mira DLSS Ahí está DLSS Ok ¿Y luego los ajustes? Dejalo en equilibrado Si te anda Capaz que ahí yo llegue a 60 Si no Proba a hacer esto Pone los ajustes en bajo Y el DLS en No, no Dejalo en bajo De un montón No va a tener ni una sombra Eso Pero para probar Igual en calidad Se le ve push Fíjate en equilibrado Si llega a 60 A mí el Warhammer Lo tenía en bajo Y en calidad Y se me iba de puta madre Bueno, llegó hace 50 De 30 a 50 Se me lo creo De última Ponelo en Las cinemáticas Van a 30 Porque se clavó en 30 No es como que Sea el juego Ahí se ve muy mal Esa chica Ya me dieron la espina Creo que lo voy a terminar Descargando ahora Tocará eliminar cosichas Estoy un poco perdido ¿Perdad? Splinter Cell Te vas Padman Dito, no se ve Cuál es tu dispositivo Entra Mira, me instalé El Daxos El otro día ¿Y qué? El Daxos ¿Qué pasó? Que me instalé El Daxos El otro día ¿Aluna? Dice el skin de Goku Bien ¿Oyen ustedes el audio? ¿El Echo? Sí, mucho Sí, pero entrecortado O sea, no Ahí se ve muy mal Esa chica Los modelos parecen De Playtrash Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es un cambio? Este, miralo si lo vas a jugar Al Darso Nunca te ves jugar al Darso Que lo juega en el Playtrash Pero no, Lucas Hola, hola, hola Ya volví ¿Aló? ¿Qué pasa, Tito? ¿Escuchan sus propias voces? No ¿No? Ok ¿Podrán te comprar un auricular En vez de una 4090? 10 euros ¿Alguna auricular, Tito? 10 euros No quiero Así es Está mucho mejor Sin auriculares Los auriculares Me dan mucho calor Mira, Brian El amigo Que subió El El Padrino Ya Que suba El El topspin Adiós No No Yo creo Es Es Buenas Si, Leo Ya está muy bien Ya llegó Lemus El chat Ya terminé El Vamos GG A Salen Hill Lemus Bueno, me tienes que ayudar Si Si me quedo atascado En este juego Con los puzzles Que están en modo normal Y no en modo fácil No Pero creo que nada que ver Si Nada que ver El juego Original Estoy buscando a mi mamá O sea, a mi madre Se ve mejor Se ve mejor la chica Que el original Oye Creo que le cambiaron la cara Desde el tráiler ¿No? O se ve igual ¿A quién? No sé Era bastante fea No traería a casa Es que la dada es fea Así que no sabría decir Es que la dada es fea Es que la dada es fea No ¿Qué opinas de los gráficos, Leo? Espero que los encontrárselo Dice Leo que la cambiaron Yo creo que sí Yo creo que la cambiaron Desde que la cambiaron La gente se quejó Pero sí, horrible Bueno, pero está menos horrible Digamos Ahora sí se ve un montón de niebla Mira, 60, 60 Oh, llegó por un segundo Llegó a los 60 Ponerlo en el último Poner el DLS En rendimiento No sé por qué Estoy teniendo un flashback De Alan Wake 2 Tranquilamente Puede estar en Playstation 4 Mira Tienes que superar Esa etapa de tu vida Tienes que superar En Playstation 4 Tienes que superar En Playstation 4 Tienes que superar En Playstation 4 Tenemos el Ray Tracing activado Para la información Y aún así Estoy a 50 frames Estoy intentando evitar Hablar en Spanglish No sé si se dieron cuenta Ya estuve a punto de decir ¿Se habla mucho en inglés? En Miami no Se habla mucho inglés Y español a la vez Es muy confuso Aquí Mr. Gorolo Pasaría fatal en Miami Es, pero es fatal O sea Pediría algo Dirían Oye, pero yo no sé Tú luego que tienes que hacer Un appointment A ver si te llaman Desde el doctor's office ¿Ok? ¡Ey! ¡Me invoqué! ¡Vamos! ¡Uno, Gorolo! ¡Goro! ¡Exacto! ¡Únete, únete! Para que Queremos tú análisis De los gráficos Mira Silent Hill Man Ponlo en rendimiento ¿Por qué? Hay que retirar En el 3600 Hay que ¿Dónde estaba el DLS? Aquí Modo rendimiento Listo Y así llegamos Estoy antes rendimiento Estoy antes rendimiento Pero se va a ver como Como el Mike Está De... 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 De envidia A las 6 para ir a trabajar Ah, ahora Decirle al jefe Que no hay... Dile que te dio el COVID Pero eso está el COVID Como excusa Al comienzo del nivel De la hora Está en el corazón Me re incomoda Que este tipo Esté atascado En el lado izquierdo De la pantalla Lo mismo que decíamos Hoy con el... No, el God of War Quiero que esté en el medio Me incomoda Quiero ver O sea, estoy explorando Y quiero ver A mi lado izquierdo Y no puedo Porque está el tipo Está bloqueando Lo quiero mover No se puede Quiero verle a él O la cámara Él se mueve con la cámara No aguanto En serio No aguanto Más esto Ni siquiera estoy apuntando ¿Por qué no me dejas? Ahora sí Mira, Goro ¿Qué tal el pelo? A lo Leon Kennedy Salió Sendaya Sí Yo ya vi toda esa parte Los remakes de Resident Desde el 2 hasta el 4 Debieron ser igual de fiel Que este remake Pero déjame jugar Este primero No sé si este es fiel O no Espera, no empecé No sé nada Yo no he estado viendo Directos este juego Ni nada Si tú dices que es fiel No tengo los gestos A ver, los remakes de Capcom Si le vamos a tener un punto Ahora se ve mucho mejor Porque Y claro Porque estos están usando Unreal Engine Y Capcom tiene su propio Engine Millonario Y ya nos dijo Frank Que usaron como Asets gratis Sí Sí Sí, pero ¿Puedo hasta 60? No, no, no Si no te voy a usar No, no Mira, mira, mira Llegó a 60 Llegó a 60 Tardó, pero llegó Mira, aquí está la llave Sí, le está haciendo un poco De pollo El empresario Ajá Oh, bueno Bueno Lo primero que tenés mirando es si... Si le salen las armas de la nada o si las agarra... Ok Creo que tiene guardados automáticos también De momento es todo muy fiel al original Leo Todo esto es súper fiel Con un pelín más de detalles En teoría por aquí me debería salir un bicho pronto Cuando agarre un arma Claro Claro que me preocupa que llegue a 60 Lo dice aquí como con descendencia Me preocupa que llegue a 60 Bienvenido a ser en PC Master Race Tú ya deberías de importarte por esas cosas Ya que ahora eres Master Race tú también No, no lo vi No, no lo vi Pero te creo eh Pero te creo eh No, no, no tiene No, no tiene Pero el otro día Haciendo lo que hablas Porque el otro día Le vi intentando arreglarlo Entré Por dos segundos En su directo Vi que la pantalla estaba mal Le dije No, me voy de acá Master Racer, Master Racer, ¿a dónde queda? Que está con la integrada. Mira Goro, yo tengo activado el Ray Tracing. ¿A qué te parece? Oye, creo que gracias a lo que dijo Frank, estamos en los 60 FPS estables. Buenísimo. Creo que yo, por cierto. La idea fue de Frank. No, Frank hijo, la cosa es. Mira si eres mezquino, o sea, es increíble lo tuyo. O sea, de bachillerato esto. Yo se lo sacaría. Pero si se lo saco... Mira, estamos en 60 y se ve bien. No hace falta sacarse, yo creo. Retarde lo empecé, pero si son las 7, ¿crees? Acá sí son las 7. Claro. Retarde, dice este. ¿Qué quiere? Que esté jugando desde la hora del almuerzo. Voy a estar jugando para ti. Mira esas manos. Mira la uña, mira la uña. ¿Las calles tienen el mismo nombre? Lemos, tú eres el que sabe. ¿Lindsey? ¿Martin? ¿Cats? Ah sí, Cats me suena. Avenida Neysa me suena. Habrá que hacer lo mismo que en el original, ¿no? Buscar las 3 llaves, ir a la casa de un perrito... Esas cosas. Corre un poco lento para mí esto. No, por aquí ya firmamos. Voy a estar abriendo el mapa cada rato y va a venir Campayo. Pero qué mal sentido de ubicación tiene. Estás hablando del mapa cada 5 segundos. ¿No ves quién pone nombre de la calle? Sanderson. Ah no, Sanders. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo muy bien de eso. Cada 3 pasos que daba abría el mapa. Luego se queja cuando lo hacemos nosotros. Claro, porque le tocó jugar un juego delante de nosotros que nunca había jugado. ¿No te jode? Cuando es un juego que ya se conoce de memoria. Abrís el mapa demasiado, ¿no? Epa, epa. Si, bajan a 30 en las cinemáticas. Si, bajan a 30 en las cinemáticas. Deben estar en 30. Claro. ¡Hey! Estamos esperando. El poder Verónica va a manquear pero fuerte. Va a manquear pero fuerte en segundos más. Quiero verla jugando eso. ¡Van! 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 Te va a pedir que le hagas un Baxi tremendo. Que mía, ya verás. O sea, esa no tiene orgullo gamer. Va a decir, venga ahora, ¿dónde tengo que ir ahora? Me incomoda mucho este ángulo de cámara, te lo juro ¿El Broly de los chinos? Sí, sí ¿Os gusta el Broly? No, no he comentado todavía, él es el primero Yo lo vi, sí Ahí lo vi y me lo pillé, sí Nueva adición al grupo Grupo de la Frikicam Y una figura de verdad con tetas cuando... Y mira Vamos a dejar aquí encima de Broly Ah, te callé la boca Joder, este delito que ponga Dragon Ball Super en la caja Yo también me fijé, yo dije, no puede ser ¿Cómo es que Dragon Ball Super, cracks? ¿En qué momento sale? Porque yo recuerdo no sale Broly en Dragon Ball Super Ni en una película, ni en... Ah, bueno, capaz que la película sea de Dragon Ball Super La de Broly, la nueva Pero sí, Broly es de Dragon Ball Z de toda la vida Y el de la película no es ese Broly, sí, tío No Lo que atende es comprar figuritas del chino ¿Por qué yo lo pongo abajo? Por el FSR en rendimiento Y llegó el ex? González, restaurant, llegamos a un restaurante mexicano, güey A él lo estoy descargando, chico Una hora ¿Cuál? ¿Sanahill? Digo, no, no Eh, Sanahill Pa' probar, no, no Siempre dice eso y luego lo acaba jugando 10.000 horas Fran quiere decirte que la MDR viene mejor que la mía, tío No, pero la MDR no Claro ¿Cuál tiene la Rx? ¿Cuál es el culapio? ¿Cuál es el culapio? ¿Cuál es el culapio? A ver ¿Dónde está el sitio del original donde tienes que pelearte con el bicho? No entiendo Así que no está Gostando encontrarlo ¿Cómo en un callejón? Mori Qué mal que funciona el DASH acá, ¿verdad? Pues yo estoy viendo, mirá qué pasa Muy bien Cuál es el juego, ¿no? No acabarlo como el mío No me gusta acabar Opta acabar A la gente A mí también me gusta acabar A mí también me gusta acabar A mí también me gusta acabar Sí, pero... Bueno, Fran tiene mejor procesador que el DASH El mejor gráfica... ¿Para gráfica? ¿Vos tiene la XT o la normal? ¿O la normal? A normal Bueno, sí Mejor gráfica y mejor procesador Hoy Yo tampoco tengo tanta mejor gráfica activa de 360 T Pásalo en un solo directo Dale, si... Si me ayudas... Lo intentamos, Leo Leo que ya se fue el lito del juego Manipúlalo en Benchmark Te vas a defender de esa acusación ¿Qué cosa? Que manipulas los Benchmark Y pasé tres Benchmark Diferente, a menos que todos tienen pago Los tres manipulados Photoshop Los tres de tres personas diferentes Manipulados Mirá, por aquí Tiene que ser por aquí Leo, lo que está es frustrado De que no hayan hecho el remake del Silent Hill 1 Eh, después del top Leo está frustrado De que no salió en Play 4, ¿no? O en su querida Xbox A ver, voy a ver cómo corre la integrada ¿Llegará aquí? ¿El FPS? Eh Yo creo que con el FSR llegará ahí Debajo Puede ser mi camino ¿Qué son los Benchmark? Las mierdas esas que te dicen Si tu equipo va a poder Eh Poner bien en el juego y tal Mira, puse Benchmark Y la primera que me salió fue la PC de Frank RX 6600, no el XT Y el 5600 Es de la prueba de todo el mundo La 5600 Sí 30 FPS 30 FPS con atrasador Capac 60 sin atrasador No sé qué ir, no entiendo ¿Por qué estoy tan perdido? Bueno, ¿vónde puedo activar el Frame Generation, Frank? Que ahí tiene los WS Va a tener un poquito de calidad No, no, hago lo que hago con el Hammer Todo bajo y ahí le pongo calidad No, no, puede usar el Frame Generation Que nunca lo sostiene abierta No, está bien Lo tiene ahí en el panel de control de... Sí, en el MD Es que ya, a ver, quema sangre Vamos a seguir la sangre Bueno, acá se oyen los 60 No sé qué le cayó Porque le adelanté el video Ah, ya vi el perrito Eso sí comen 14 Allí arriba Tanto es mínimo como recomendado Pide 6 Acá está Ahora, ¿dónde cambió el lugar? Hay que parar, ¿eh? Acá está No, boletizo, que pide Estamos usando el FSR 3.0 En calidad Y en alto lo estás jugando ¡Ojo! ¡Ojo! Pero no veo el rey que te hizo. ¿Dónde está eso? Hermano, no me lo creo. Ya estamos otra vez donde empezamos. Bueno, el rey te hizo en apagado, llegas. Llega bien. ¿Todas las recompensas desactivadas? Sí, debe ser, porque recuerda que tardó mucho en hacer directo, se desconectan las vainas, no sé. Luego lo miro. ¿Qué pasa? ¿No salen las chicas? No salen las chicas. Nadie lo jugó con enterada, nadie tuvo valor. Ah, GT-1000 train. Acá le pongo una mil train. Esa eslandia. ¿Qué? No, estoy viendo. Me salió el video de esto. ¿Y con la integral 5300? Nadie lo jugó con integral. ¿Cómo? Con una laptop. No, ni un pedo, ni un pedo. ¿Con una 1050? Parecido. Bueno, tampoco hace mucho que salió. No, no. Ending final 2. Hace un día. ¿El primer enemigo? No, Leo. Lo estoy buscando. Sé que hay que chequir la sangre, pero no encuentro. ¿El bicho? A ver. Por acá. Sí. Ah, no hay oro. Cuatro chicas. Perdón. No, cuatro noventa. Ok, aquí hay más sangre. Aquí hay más sangre. Catt xd. Tindo allied. No, no, no no. Red prank. Antes no hay Psychicor象. Ah. Lanes. Si es en calidad, 85 Gbps ¿Quién entiende a Happy Hop? Sale este juego y anda jugando al puto village Bien El rubio anda jugando a porna Dios Si, la sangre... La sangre me dio la mod O sea, yo estaba bien la primera vez que yo vine acá Entiendo, no entiendo nada Entiendo a Nexus Mod A ver si ya le hicieron algún mod a esto Mods políticamente correctos, por favor Si, seguro Hay mods del original De la versión de Nexus Mierda, si estaba el hueco acá Mierda Me di un paseo para nada No me fijé, chavales Me metí hoy una comida cubana que estaba riquísimo Una yuca frita Mira a tu alrededor para encontrar trozos de tela blanca Las venticanal son las que puedes pasar Y objetos con los que interactuar Pasada la pintura amarilla y la tela blanca No, poquitito se puso el modo para bancos Me puse el modo por defecto, creo Me puse el modo por defecto Mentira, pusiste el modo moderno, puto No El software está por accidente Y porque no dijiste nada Si dije, te dije puto Ah, no me acuerdo Nada No, no está el Nexus Mod Todavía este juego A ver, es el Unreal La gente sabe crear mods En Unreal Van a usar mods de otros juegos Vale, por fin llegamos a un sitio Ah, viste que Fortnite No, Valorant Valorant se va a pasar a Unreal 5 Ya me sorprendía Que sigueses hablando de Fortnite Salió en 2017 Siete Si, pero sigue siendo el juego más jugador del mundo No puede ser Nutrition Supplement Y ahora que Rubio sacó un skin más todavía Ok, ya tengo mi primera bebida isotónica Te imagina el Valorant con Unreal 5.2 Ok, Mr.Goro Buenas noches Nos vemos Nos vemos, Goro No se ve Mucho me interesa el Valorant Chito, no querés Ver esa ventana con Raider Bueno, si está activado el Raider, si Mira, la radio que me dice es hay bichos Mira, la radio que me dice es hay bichos Mira, la radio que me dice es hay bichos No se ve 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 Está real tu es bichos Si Si No se ve Mierda, este me recuerda el puto calisto Flashback el puto calisto ¿Está la demo igual en este team de estos? ¿De cuál? Del Silent Hill. ¿Una demo? Creo que sí. Era un túnel en el primer encuentro. Sí, no sé. Me acuerdo. Dislike. 3D10. No, no la veo. Se pasa de mañana. No, no la veo. No, no la veo. Bienvenidos a San Andreas. Ya hicieron un mod de primera persona para VR. Ahí está, el Silent Hill 2. Sí. Oye, sí que son rápidos esos frikis. Esteban a un tipo jugándolo con el Oculus X3. Vamos a salvar Nili's. Vamos a salvar Nili's. Creo que la mejor combinación hoy en día es una RTX y un procesador Ryzen 3D. ...de... ...ray center de acá. Cualquier. Cualquier. Epa, 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 epa. Se me calman. Salieron unos perros, pero no sé dónde. ... ... ... ... ... ... ... ... Pues sí, se la saca. Saca el arma de la nada. Es lo que tú sospechabas. No. Ahora me da arma. Estoy viendo. ¿Tito? ¿Qué? ¿Me oyes? Cambia el arma. Solo tengo esta. No se puede... O sea, él la guarda solo y la saca solo. ¿No la puede guardar? No. ¡Uy! ¡Uy! Los frames. ... 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 En los brazos profundos. F***. Este lugar no es seguro. Estas cosas... Esta toda la ciudad. Se ve súper distinto al gordo de la original. Hay algo que está mal con esto. Puede ser más caro ahí. Con más papá. ¿Quieres venir? Quizás juntos podamos encontrar un camino de esta ciudad. Oh, sorry, pero no puedo creerlo. No todavía. I need to find someone. Oh. Eddie. Be careful. Yeah. You too. Eddie. Are you gonna be okay? Eddie. Yeah. Thank you. Vamos a tener que matar a Eddie. Así va a acabar Lemus. Como siga pidiendo con otra hamburguesa. Para compartir. Claro, exacto. Sí. Sí. Para compartir con él, con Leo y con Lemus. Uy, el gankeo. Aquí voy a hacer mod de speedrunner. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro... Vale. Imposible hacer esto. Y justo creo que ahí abajo está Lightroom. ¡No te quedes a inspeccionarlo, güey! Está mirando para ver si es de verdad la moneda. ¡Bueno! ¡Bueno! Dos monedas. ¡Faltarían tres más! ¡Mierde! No tengo ni idea de dónde. Ni siquiera cómo empezar a buscarla. Dale, 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 dale. ¿Dónde hay que ir ahora? A ver qué tenemos. Tanto dentro de la escuela. Pero estamos en un departamento, no en la escuela. Esa película no estaba en la escuela, no me acuerdo de nada. No toco los ojos, solo una vez. Bueno, no voy a ir al Silent Hill 1. Creo que acá te estás buscando. No puedo en el Silent Hill 1 como me pasa a mí. El 1 y el 1 son muy parecidos. Son las dos en un pueblito. Y sí, se llama Silent Hill. Sí. Sí, pero es como muy igual. Es como muy igual. Es el nuevo juego, ¿no? El 3 no es ahí en la ciudad. El 4 tampoco. Bueno, exploremos, porque no tengo ni idea para dónde ir. Hombre, a lo cual en el Prime, ¿no? Ahí debe haber una moneda. Sí, quedan 3. Ahí deben haber 3 más también. Oye, no seas que es mía. Especifica por dónde ir o sea más... Especifico. Ahí debe haber una moneda, dice. Pues sí, una, dos y tres. Porque son las que faltan. I love finding cats and poops. Ahí están en Prime. El Moonlighter lo tengo en el... En la Microsoft Word. Yo lo tengo en Steam. Ah, ok. Perdón, Leo. No sabía. Pensé que recién habías hecho el comentario. El... 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 Mira, está el Grifal. Están los 3... El Shadow of War... Shadow of Mordor... Y el Lord of the Ring. Legor. Legor, Lord of the Ring. Está el Grifal. Sí. Ah, ahí sí. Grifman, Gold Edition. Y el de... Levin tiene a Shows también. Ese lo tengo en Steam. Lo gino. El de... El de... Lego Star Wars. A ver, tengo que conseguir una manera de... Darle energía al edificio. El Grifal. Sí. Ese... Ese creo que le gusta acampar. Mira, Tuto, está el En Grande. ¿Dónde? En el... El Prime. Ah, no tengo Prime. Este es el... El Cat Quest 2. Unos cuantos juegos. El Trek to Show Me. Este no era... Este no lo había visto en el Game Awards. Esa lo tengo con la cuenta de Campacho. ¿No era con... 2D? Sí, es un 2D estilo Sekiro. Estimulado en Finumbling. El Garber. Ehh.. ¿Y el Tuberon Live todavía está? Oh, ese lo quiero jugar más o menos. El Graber creo que lo tengo con él. ¿Cuánto está el Primer? Con el Free Trial no me da la post Paros procedentes del apartamento 217 ¿Sí empezó esto? 4.000 por mes. Prefiero esperar a diciembre, que se saquen los impuestos 4.000 pesos Son 30% de impuestos 4.000 pesos 1.200 pesos 5.000 pesos 5.000 pesos 5.000 pesos 5.000 pesos A ver, dale, que alguien busque donde encontrar la llave para la habitación 201. Hace media hora que lo pedí. Dale, Leo. Ya que no hiciste el último puzzle, te tócate ahora. Héctor, va también. Pela la guía. Llave habitación 201. ¿Dónde está? Yo qué. Gonzalo, ya lo terminó. ¿Dónde está el mismo? Lo empezó ya al mediodía. Revisiado, tiri. Era tu juego, ¿no? Usa la canción. Te equivocaste, tienes que salvar el valor, crack. ¿Qué? Ese es otro juego, Roberto. ¿Aún no has visto la cinemática de la violinización de las...? Sí, Leo, 201. El culo le desayunas, Leo. Acabas de decir que el culo le desayunas. El culo le desayunas. ¿Qué? El culo le desayunas. ¿Qué? 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 ¿Pero es serio? Eh, no sé. Algún raíz. Creo que hoy en día nadie usa Instagram. A mí me va igual que a ti. Con el FZR 3.0 Todo va. Bueno, me... ¿Para qué? Está en direct concert. Estamos en 2024. En 2024, güey. ¿Sabes qué lo pensé cuando lo instalé? Lo pensé cuando lo instalé. Dije, si ahora ya ve esto. El direct-11. ¿Y ahora en qué año? Salió direct-11, güey. Uy, espérate. Ok, ok. No va a hacer falta guía, no va a hacer falta guía porque... Creo que ya llegué al tercer piso. En 2012 salió, güey. Ok, no he explorado aún. 2012. Estamos en... Un image. ¿Cómo sería esto? Un driver de 2012, no? No me sale la palabra. No me sale la palabra. Anticuado. No, no me acuerdo que es el direct. No es un driver, no me sale la palabra. ¿Fostwork? Direct... Renderizador. Bien, porque no hay... Viste cuando elegí Vulkan Direct-11, se te dice ahí que es... En el emulador también te dice que... A ver... Es como un API. Es un API, pero en el emulador te decía otra cosa. No sé que es un API. Direct-11, Vulkan Direct-11. Cumuladores... Los puse todos en el emulador. Un rel de realizador. Sí, también. También, no. Bueno, yo diría que... Direct-12 y Vulkan ya... N Uh! Uy, no sé que para nada. Y ni... Y ni... Y ni... Y ni... Y ni... Y ni... Y ni ni... A ver, ¿cómo va esto con las 1.650? ¿Cuánto? Se lleva algo con 1.20 La nariz te beats A ver, Ray Trissi no, versus ojo La pistola es como lo que imaginaba No, no, de Ray Trissi Pistola de balines A ver, Tito, a ver, cambié el arma Quiero ver como se transporta el arma Que no hay botón para hacerlo, ya te dije Pero el trailer no hacía Que no, tu cuando haces así, te dejas de apuntar la pistola Te das a R2 Y cambia melee, mágicamente No hay animación para acá ¿Lo viste? Si, horrible No hay animación Prefiero que pongan la pausa Y todo Es un poco pistola de balinas La verdad ¿Vos preferirías que haga eso? O que pongan la pausa, la original A ver, yo prefiero Pero Está bien que se pueda cambiar rápido de armas La verdad Yo creo que la pausa, ¿no? Pero te da tiempo para pensar Y luego no está el falso y yo Pero Es que se ve muy mal que te aparezca el malo de la mano Ya Me resaca del ambiente Ese le va a hacer A mitad de pararse acá Tienes que hay mucha diferencia con el R3 Con el analista de builds El buen analista de builds Otro que manipula los benchmark ¿No? Está bien, se prepara un ataque rápido Y nos rompe la fluidez de la pelea Eso estaba pensando yo también La verdad ¿Quién dijo eso? El kirchnerista? No, tú El lejos Brian no sabe nada Sé con certeza que hay algo aquí Puedo sentirlo Todo parece normal y corriente Pero no lo es Está debajo Late tratando de salir Tengo que descubrirlo y sacar Sacarlo a la superficie Ok ¿Quién dice que no tiene la diferencia? A ver que lo pongo en pantalla completa Se debería no estar sin pantalla completa A 4K Para el rendimiento que te hace Verdadero Acá sí se nota Oooo ¡Si no tiene el reflejo! Siempre hay 3 y en los espejos No tienen refleje No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, yo soy filósofo. El obra está elegante y aseado, menos mal. Ok, faltan dos. Dale, Leo. Ayuda. Hay algo que me hay que hacer, le marcado por la cima. Cuatro. Ok. Menos mal que están ahí. Mira, 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 no hay reflejo en el espejo, mira. No eran solo tres en la original, pues ahora son cinco. Es una lámina. Lámina, Yamal. ¿Qué te parece el lámina, Yamal? Un crack. Es similar, la verdad. No me mire. Ah, su mierda. Joder, te raro. Al menos me hice mejor que Lenny. Para, para. Sí, sí. No me acuerdo si por esta parte o no. Sigue ahí vomitando el tipo, en Lery. Digo yo que él me tiene que dar una molada, porque él es un bossfighter. Gonzalo dice, anda de 10, con Ray Trace, una pool. Y 150 de resolución que hay. Bueno, ¿qué tiene Gonzalo? Creo que se compró una 6800, 6700. ¿Y el profe? Creo que tiene un 5700. Dime 32. No creo. ¿Sabes que yo también tengo respuesta que eran tres monedas, nomás? Así que por ahí no está tan mal, Lery. Mira el cambio de temporada del ford ahí. A ver. ¿Le pasaste al disco? Sí, ahí lo mostramos nosotros. Pasó de un real 4 a un real 5. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Así se va a ver el valor. Bueno, no lo correa nadie. 25, ¿lo? ¿Qué es el Patricio acá en el... En la América? Un giga a veces se jugó sobre el granito. Más pintura amarilla, si me hace falta, una buena flechita amarilla me hace falta ahora mismo. A ver, para mi se ve bastante divertido. La vida de mi se ve bastante divertida. Me hace falta, una buena flechita amarilla me hace falta, una buena flechita amarilla me hace falta. Me hace falta de tiempo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La de la serpiente la tengo. Me falta anciano y prisionero. Tengo el de hombre y mujer y serpiente. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sobre su tumba el hombre permanece, pues su espada no atravesó la serpiente. Esto es el hombre, y entre el hombre y la tumba están las serpientes. No, porque dice que no atravesó la serpiente, entonces ahí está. Bueno, nada. Ah, ¿no está? ¿Largo viene, no? Eh, ¿para qué? Peleo. Pensé que eras competitivo, Leo. A ver, la bestia con los dientes. Uy, está, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿La bestia será la serpiente? ¿O será el mismo hombre? ¿Habrá alguien haciendo el título de esto? Alien, Kill, No, Remake y otro. Bueno, hay uno que se lo pasó en 10 horas. Ah, mira, acá, acá. El One Distortion. 100%. Acá nos cagó. Uy. ¿Y arriba no se puede poner nada? No. Claro, ¿quién es la bestia? ¿La bestia será? Ok. La serpiente, digo yo. Es lo más cercano. ¿La bestia no es el mismo hombre? ¿El que ha fracasado? El hombre fracasó, entonces... Ok, creo que tengo una idea. Ah, no, mira. Arriba sí se pueden poner cosas, ¿viste? Sí, sí, sí se puede. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Por fin la llave del 201! ¡Cuidado en los pales! Vamos. Tardamos 45 minutos... ...en conseguirla. Claro. Es para darnos a nosotros una oportunidad. ¿Y ahora dónde está la llave del 201? Esta está fácil de encontrar la llave del 201. Está bueno el puzzle. Sí. Cinco putos acertijos en uno tuvimos que hacer. Están estando, eh. Están estando más difíciles. Sí, sí. Están en el edificio, son 20. Sí, lo de los espejos. ¿Cuál fue el otro remake de Capcom que tenía los espejos así también, que era un escándalo? ¿No fue el 3? ¿Qué es? Eh, Brian. No sé. Todos los puzzles tienen re-traising. Ya no refleja. En play 1 se lo hacían. No. No digas mucho que los peperos se... Se vienen arriba, sí. Sí. Oh, se viene. D 2018. Por favor. no soy guachurista nada del ching sabe como salgo corriendo creo que se pone a dispararle desde el closet si mal recuerdo y ese efecto? eso es un glitch o es parte de la cinemática? es parte del efecto que viene desde el tipo de la llamada? te cagas vivo es más probable que te acabes disparando tú mismo cuando las balas reboten de su mascarada mirá que tenías todo el cuerpo para dispararle a puta hacia donde está la pirámide ya, justo, en vez de dispararle en el pie igual se vio mucho, no? pero no las hizo la violinización, viste? bueno, espérate que no se acaba todavía por si lo hace bueno 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 qué decir? hola mirá la física de ese español bien 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 60 no estables ok mal le vale que esas balas que se gastó la cinemática no hayan sido también en el gameplay si no? es que ustedes lo interpretaron mal lo estaba golpeando solo en el original ¿el original? ¿el original? claro creo que ni vos lo tenías claro jajaja jajaja si, ya vimos estaba golpeando solo yo no sé si les estaba golpeando solo, o sea yo creo que estaba intentando hacerles algo feo en el original se ve explícitamente golpeando como golpeando se golpeando en serio ¿quién golpea con la peli? jajaja 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 el original literalmente se plasta cogiendo contra la cocina jajaja 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 se me hizo largo nivel, eh el original eso que queda ahí ¿hay un hospital en este juego o no? no estoy confiniéndolo con él no de acuerdo jajaja igual así que la mayor parte del juego es esa parte jajaja No, no, puede ser que mientras le estoy pegando en el suelo Me haga eso, no puede ser Hijo de puta Yo se sentí muy cruce Muy cutre, ¿no? Cuando le disparen a los enemigos Como que le dispare Como que un nubecito chiquito De sangre Parece un niño Un niño con niño Eso creo que lo puede golpear A ver No veo cuál Parece que se puede golpear La del Homecoming El peor juego de Silent Hill jamás he hecho No, ese es el Downport El Downport no es el peor El peor es el Homecoming en mi caso El Downport es horrible Es horrible, sí Pero el Homecoming es horrible Y está roto e injugable El Downport no El Downport solo es horrible por ser malo Yo te compré el Homecoming Juegalo si no me crees Pero yo ya lo tenía Pero el punto es que lo juegues No que lo tengas Pero en las consolas En PC está igual de roto No recuerda mi directo Estaba injugable Se crasheaba cada rato Pero en las consolas no se crasheaba Y dale Ahora eres consolero El Downport Muy malo Se crasheaba en la Xbox Al Homecoming le ponen unos parques Y unos parques Pero el Homecoming es bueno Pero el Homecoming es bueno Y los Homecoming No se crashe Si No se crashe Si No se crashe Si No se crashe No se crashe Para acabar Es demasiado sucio Que haga eso De morir Pero demasiado Porque justo Cuando metes en los parques Se quedaría bien El juego Estaba jugada Justo después del juego Ésta estaba jugada La otra fe A la hora Ademas en el Homecoming Se te aborrió un montón de áreas Se los filmen ¿Pasaste una pared de madera? Está el clipito ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo lo voy a dificultar? No está muy difícil, todavía no ha muerto. Pero sí, se nota que mueres muy rápido. Si te hacen un buen gankeo ahí, uff, no dura nada. Van a hacer el sorteo. Ok. Bueno. ¡Mmmmmmmmm! ¡Mmmmmmm! Mira, 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 mira abajo de la puerta de la M. ¡Para, polinesios! ¿No lo viste mal jugando que jugaba Resident Evil? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo viste mal jugando que jugaba Resident Evil? No. ¿Cómo se llama? Chino. Mierda. ¿Será otro puzzle? Henry, teme a Scott. Mierda, no quiero leer eso ahora. Ya tengo sueño. Mierda. Creo que va a ser el último puzzle que haga esta noche. A ver, Scott. Scott. Espera, primero... Descartamos esto y lo voy a hacer. Si, este sí estaba en el original. Perdón. Claro, la solución será distinta. No tengo el objeto necesario igualmente. Bien. Ahorita esperamos a que vuelva Pito. Pito Gamer. ¿Vos crees que algún día tengamos un amigo fanboy que se compre la gráfica en internet? Algun día, puede ser, sí. Está carísimo. Tiene horrible. ¿Qué? No tiene suporte ¿Qué? Creo que debería usar más la pistola Están haciendo mucho daño últimamente Una buena taza de café ¿Te los quieres pasar un maratón largo, sí? Yo esta noche quiero dormir, así que no creo que me lo pase entero ¿Qué? ¿Cómo de esos bichos? ¿Dónde está? Demasiado sucio No puede ser ¿Cómo de esos bichos? ¿Tienes que rematarlo a tiros? Pues sí Es lo que me jode, porque no me quiero gastar balas Supuestamente ya estaban muertos Oh, no me quedo No me quedo No me quedo ¡Gracias! 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 ¿Cómo se nota que vamos a pelear contra Eddie? ¡Gracias! Porque están dando un montón de balas de pistola ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 306 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, no me llegó, no me llegó. Bien, no me llegó, no me llegó. Bien, 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 no me llegó. Estoy buscando. Estoy usando las agujas y la agujas. Bien, no me llegó. Bien, no me llegó. Bien, no me llegó. Bien, no me llegó. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¿Vos pensabas que el Kibu es mejor que el Ewa? No. No. ¿Qué me importa? Le ganó el Aston Villa al más. El Chorna House. El Aston Villa. Los Vicheros. Obscuro. Oh, it's you. Hello, you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay. Look, I'm not sure what you're planning, but... There's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We. Me. You. We're all the same. I'm not like you. I'm not like you. Do you know what I'm talking about? No. Oh. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. What did you say? How did you know that? I just figured because this is where you're looking for how else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. I don't know why I think she's here. She died three years ago. She's dead. Don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. This is going to be a real deal. I'm going to go to sleep. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. I'm going to do the first thing. I don't know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I'm sorry! I'm after thank you! Please don't! Crazy bitch! No! No, no! 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 Gracias por ver el video. Quiero jugar el Assassin's Creed Shadows. Está al 90% descuento. Lo han retrasado unas llamadas a ese juego, creo. ¿Y el Skate 4 no iba a salir? No, eso era DEA. ¿Qué juego tiene Wizard? Ah, el Fleece of Persia. Pero nunca salió eso. A Leonardo le encanta ese juego. El Avatar. El Outlaws. Puro Fue Mierda. El de Grimm. Arkrai. Watch Dogs. El Watch Dogs está al 92% descuento. Los jugos están al 92% descuento. Las chivas no vamos a tener ninguno. Ya. Has seguido Dishis de 65. Watch Dogs Legion de 65. Arkrai 5 de 65. Los jugos están al 92% descuento. Los jugos están al 92% descuento. ¿Están? Gracias. 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 Sí, sí. Ábrete, sésamo. Yo puedo recordar que aquí se abría algo después de que hacías esto. Bueno, a lo mejor abrí la puerta con la letra A. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Este verde es Hydra. No me suena ese nombre. ¿Cómo va a ser Hydra? Este verde es el amigo. O Torred, como mucho. Este verde es Torred. Si lo querés relacionado con el color. Esto te va con 64 RAM para jugar al nuevo Plane Simulator. Sí. Estaría bien. 64 RAM. Ok, ahí está la mariposa. Ok. Las polillas. ¿Cuál es el que usan? No existe Timber. Es una manera de decir nada más. Mira, esto está sacado de Resident Evil Remake. Sí. ¿Viste? Yo uso el Torrent. BitTorrent, BitTorrent, el Amigos. No hay otro puzzle. No hay otro puzzle. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay. No tengo capacidad mental para este puzzle. A ver. Lemos. Dale, Lemos. Carita que sales. A ver, Brian. Atentos. Son tres números no más. 9-12. Bueno, si se fue buscar a B. Por ahí 9-11. Capaz que puede estar unido. Hay que pensar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gracias. 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 Frank murió más. Sí, murió. Míralo, míralo. 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 ¿Qué pasa, Reno? Me violó Siempre todo, Reno Se trata de volver a entrar ¡Suscríbete! 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 Me dejé 30 balas en él, no me lo puedo creer. ¿Ahora por aquí más? ¿No se podrá rehacer esa pelea? No será que solamente aguantarle, me gasté 30 balas en él, todas las que tenía. Bueno, la original tiene que matar. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias. 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 checkpoint de mierda, no puedo realizar la batalla jodas bueno, en fin, gente primeras impresiones el original está mucho mejor todavía no el original el fin de año que viene no lo sé, está muy pesado el juego está un poquito pesado no es tan bueno como el original no prometo nada, yo ya no acabo juegos así que nada, Leo, nos vemos Frank murió más Frank sí no, ya no creo que se creació en mi OBS, no se detiene esa foto de hace no, ya no, ya no no, ya no